La manera correcta de cargar nuestro modelo K30, si nos damos cuenta en nuestro cargador, este trae dos pines y nuestro SmartBank en la parte de atrás trae dos entradas. Entonces al ponerlo, a la hora de nosotros ponerlo, se siente como lo jala. Entonces ponemos esto en un entrader cubo de nuestro celular y colocamos encima nuestro SmartBank y el solito empieza a cargar. La manera correcta de cargar nuestro modelo K70, acá trae nuestro cargador que trae dos pines, nuestro SmartBank también trae dos pines atrás. Conectamos la punta de esta en un cubo de carga o ya sea en alguna entrada de USB, ponemos en un lugar plano y colocamos nuestro reloj y el automáticamente empieza a cargar. ¡Gracias! ¡Gracias!